Muy buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Yo les agradezco que estén con nosotros para esta conferencia de prensa con el presidente David Malpass, presidente del Banco Mundial. Dará sus comentarios iniciales y eso es, pasaremos a sus preguntas. Y como dije, se puede seguir al presidente en David Malpass WPT. Gracias a aquellos que mandaron sus preguntas por anticipado. Quizás hagamos edición o hablaremos su pregunta, pero muchas gracias si la pueden enviar de antemano. Señor Malpass, muchas gracias David y muy buenos días a todos. Es una semana de mucha ocupación. Ya empezaron las reuniones de primavera, la gente se reúne y es en un momento de crisis está COVID, está la inflación y está la guerra. En términos de las perspectivas de crecimiento, hemos reducido el crecimiento. En parte es por el cierre en China y esto puede sopesar sobre la economía mundial en el 2022, pero especialmente la economía se afecta con la guerra. Las consecuencias vienen a imponer dificultades a la gente más pobre del mundo, agrega a la carga, la deuda, la sobrecarga en muchos países y la fragilidad del medioambiente. Un mecanismo de transmisión tiene que ver con la escasez de alimentos, energía y fertilizantes. Los fertilizantes, la energía es crítico para el ciclo de cosechas. De modo que estas dos cosas se suman creando una crisis alimentaria que puede durar por lo menos meses o quizás incluso puede extenderse hasta el año entrante. Los precios de los alimentos ya aumentan un 37% comparando año con año y de hecho el precio de los alimentos ha aumentado más que el aumento en el índice de precios al consumidor. Esto afecta especialmente a los pobres que tienen que gastar más de su presupuesto en alimentos. Esto muestra entonces la carga, la desigualdad que existe en los precios mundiales. El Banco Mundial ha tomado rápida acción ante la crisis en términos de la extensión para COVID en 2020-2021. Fue una de las participaciones más importantes de nuestra historia. Y ahora estamos canalizando fondos hacia Ucrania. Nosotros ya tenemos varios compromisos y desembolsos de casi 1.500 millones. Ese fue un anuncio que hice la semana pasada en Polonia. Y eso es porque ha aumentado el financiamiento del grupo del Banco Mundial. Financiamiento que esperamos poder desembolsar en los próximos 15 meses. Eso sería el compromiso más grande del Banco Mundial en su historia. Estamos trabajando en otros temas que afectan a los países en desarrollo. Las vacunas son un elemento importante. Seguimos promoviendo programas. En ese sentido, habremos comprometido 11 mil millones de dólares para programas de vacunación en 80 países. Eso antes de fines de junio. Estamos trabajando en la transparencia, la sociedad, la deuda, soluciones para los países en desarrollo, lo cual afecta a los países de bajo y mediano ingreso. También estamos trabajando con el clima a través del Plan de Acción Climática. Y también hemos publicado un informe sobre el cambio climático en los países, identificando las prioridades país por país cuando los países están tratando de mitigar y adaptarse al cambio climático. El mundo necesita tomar pasos importantes para hacerle frente a este conjunto de crisis. Primero, hay que permitir más comercio. Los pasos para abrir los mercados son importantes. Me intrigó ver y me gustaron los pasos que está dando India, en donde está empezando a vender de sus reservas acumuladas. Eso es algo bien interesante y esto puede ayudar al suministro mundial, eliminando parte del impacto sobre los países pobres. India también tiene que fortalecer sus sistemas para producir más. Uno de los inconvenientes es que en últimos años ha habido una falta de inversión, especialmente en el mundo en desarrollo. De modo que tenemos que encontrar políticas para el futuro, para aumentar la inversión. Una solución para el mundo es entender que los mercados siempre miran hacia el futuro. Si uno anuncia hoy una política, eso tiene un impacto en términos de dónde se invierten fondos. De modo que la asignación de capital de los recursos mundiales podría mejorarse. Lo que tenemos ahora es una asignación de capital que lleva a profundas desigualdades y de hecho la desigualdad está empeorando. Es decir, los países pobres se están quedando más atrás, no están haciendo las inversiones, no hacen la inversión que hace falta. Y eso en parte tiene que ver con las políticas macro de las economías avanzadas que han contraído en préstitos con los mercados mundiales de capital, dejando menos para otros países. Y eso podría mejorar. Al aumentar los bancos, las tasas de interés es importante usar todas sus herramientas y no dejarse minorar por el estímulo de los bancos centrales. Esos bancos centrales pueden usar herramientas que aumentan la oferta y permitir una mejor asignación de capital. Eso es vital. Han estado hablando no solo de tasas de interés, sino también de reducir el balance. Eso tendría un efecto de estimular el clima mundial de inversión, puesto que ocuparía menos del capital en los bancos centrales en comparación con la situación actual. También tienen herramientas regulatorias que se pueden aplicar para estimular la inversión en negocios pequeños, negocios nuevos, que podrían ocupar una porción más importante de nuestras economías. De nuevo, los mercados miran hacia el futuro. Los anuncios sobre asignación de capital tienen un efecto positivo ahora que el mundo trata de enfrentar estas crisis. Quería mencionar una cosa más. La crisis de la deuda es un tema que está siendo tratado aquí en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial. También es un tema que ha tratado el G-20 y otros grupos de accionistas que se reúnen esta semana. Es esencial y sabemos lo que nos dicen los datos. Se está acumulando la deuda, incluso en los países más pobres. Y es importante que el proceso de resolución empiece en forma temprana. Si esperamos, las condiciones o las resoluciones se hacen cada vez más difíciles. Sri Lanka enfrenta ahora ese problema. Es importante formar temprano el comité de acreedores. Hoy se pidió que China formara un comité de acreedores para Zambia para ayudar a implementar el marco común. Esto lo menciono. Ahora que están aumentando las tasas de interés, la presión de la deuda aumenta sobre los países en desarrollo y tenemos que tomar medidas urgentes para buscar una solución. Muchas gracias y podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Ya nos llegó la primera pregunta de Jing Wang en China. La semana pasada usted con el Fondo Monetario y el Programa de Alimentos pidieron una acción coordinada para la seguridad alimentaria. ¿Qué tan serio es este problema? Gracias. El problema de los alimentos es un problema serio. Dije que está aumentando el precio año a año y lo peor es que los precios afectan más que todo a los más pobres. Son las personas en los países pobres, en las áreas rurales, son los más afectados. También está la posibilidad de empezar a consumir alimentos menos nutritivos. Si no hay otros alimentos disponibles, muchas veces la gente consume arroz, que no tiene la nutrición necesaria. O sea que es una crisis seria y se complica aún más con la escasez de fertilizantes, lo cual hace que el ciclo del cultivo sea débil. Ahora, los mercados reaccionan rápido. Esto tiene algo positivo. Hay también la posibilidad de usar estas existencias acumuladas a nivel mundial y se están liberando esas reservas. También está el suministro de alimentos, de fertilizante, de energía y ese suministro lo pueden aumentar los países si optan por hacerlo. Creo que es importante empezar en forma temprana. En cuanto a las reuniones de esta semana, se habló bastante ayer sobre esto. No espero que lleguemos a un acuerdo internacional sobre los alimentos, pero lo que sí espero es que muchos países van a buscar una solución nacional por su propia cuenta para aliviar esta crisis. Gracias. Ahora llega una pregunta de George Biafi de Joy FM. Dado el impacto del aumento mayor de los precios de los alimentos por la guerra en Ucrania, Ghana y otros países deben optar por programas de movilización de ingresos y no lanzar eurobonos? Los países deben tener políticas fuertes, políticas que atraigan la inversión por parte de sus propios ciudadanos y personas del exterior. Pueden ser políticas de movilización de recursos, pero deben atraer la inversión del sector privado. Existe la tendencia de darle demasiada importancia a las inversiones del sector público, lo cual no lleva a competitividad, productividad, tanto como sería el caso si fuera menos centralizado. Esos pasos son importantes y en cuanto a los eurobonos, ahí el desafío es que los gobiernos usen su producto en forma efectiva. Ahora sí están endeudándose. Un enorme conflicto de interés es que los gobiernos en el poder pueden contraer estos empréstitos, pero luego otros gobiernos después tienen que pagar. Entonces, si uno contrae un empréstito, si hay que renovar ese préstamo a una tasa baja de interés, aún así no vuelve a entrar el principal. El principal solo llega una vez, que es al principio de la operación y esto se tiene que aplicar de forma muy efectiva y me preocupa que esto no ha sido el caso en muchos países. Y lo que nos queda es una deuda insostenible. Y como dije en mis primeros comentarios, es importante que tengamos procesos de resolución para la deuda no sostenible. Estamos trabajando con el Fondo Monetario Internacional y estamos animando al G20 a que tome pasos en ese sentido. Una pregunta de Ucrania. El Banco Mundial, ¿cómo va a apoyar a Ucrania durante este momento tan difícil? Gracias. Nosotros queríamos dar un apoyo inmediato para ayudar a Ucrania a continuar con algunos de sus servicios del gobierno. Podemos movilizar casi mil millones en financiamiento de emergencia poco tiempo después de que Rusia invadió a Ucrania para pagar a los trabajadores, hospitalarios, para sostener otros servicios del gobierno. La semana pasada anunciamos mil quinientos millones más para apoyar los servicios esenciales del gobierno. Y esta semana, el jueves, tenemos una reunión con Ucrania y países que apoyan a ese país para buscar asistencia que tenga en cuenta tanto el corto plazo como también las necesidades de más largo plazo para la gente en Ucrania. Estuve en Polonia, en Rumania la semana pasada y felicité a los gobiernos, a los pueblos de esos países por el apoyo que han dado a los refugiados de Ucrania. Y me dio gusto ver que algunos de esos refugiados están regresando a Ucrania ahora que se estabiliza un poco el occidente de Ucrania. Es una tendencia que nos anima, pero también debemos ser muy conscientes de que esta guerra continúa y que hay millones y millones de personas desplazadas en Ucrania que necesitan asistencia y en eso vamos a trabajar toda esta semana. Gracias. La próxima pregunta, Yolanda Morales, del Economista en México. El gobierno de la Ciudad de México dice que pidió apoyo técnico al Banco Mundial para reactivar su economía. ¿El Banco Mundial va a ayudar a cubrir el choque inflacionario? Tenemos representantes del Banco Mundial en México. Han estado reuniéndose con funcionarios mexicanos para buscar la forma de trabajar con gobiernos, el gobierno nacional y subnacionales y estamos dispuestos a apoyar ese tipo de esfuerzo. Lo que sí buscamos es que haya un apoyo focalizado para los más necesitados. Muchos países cuentan con sistemas que pueden ser efectivos a ese respecto y sabemos que a medida que aumentan los precios de los alimentos, los más golpeados son los pobres. Vi que esta mañana el gobierno central de México publicó algo sobre los desafíos que enfrenta México. México ha sido conservador fiscalmente y, sin embargo, enfrenta los desafíos de la inflación que afectan al resto del mundo. De modo que hay esfuerzos por apoyar a las personas dentro de México y estamos interesados en trabajar con las entidades gubernamentales a ese respecto. Gracias. Muchas gracias. Ahora, otra pregunta de opinativa de Nigeria. El Banco Mundial había estado aconsejando a Nigeria que debe terminar su subsidio al petróleo. ¿Qué nos dice a ese respecto? ¿Le parece que eso puede ser un lastre para la economía? Los subsidios generalizados tienen su lado muy negativo. Por una parte, es algo muy costoso porque se subsidia el consumo de todos. Y muchas veces los que más usan los subsidios son los más adinerados, no los más pobres. O sea que el subsidio no es algo focalizado. Si hay que dar un subsidio para los alimentos o para el combustible, nosotros creemos que esto se tiene que focalizar para llegar a los más necesitados. Nosotros hemos animado a Nigeria a que repiense sus subsidios. Otra cosa, dos cosas más que quiero decir sobre Nigeria. Primero, es un sistema de varios niveles cambiarios. Su tasa de cambio tiene varios niveles y esto complica las cosas. Lo más útil para el desarrollo es contar con una sola tasa de cambio, una tasa basada en el mercado que se ha estable durante largos periodos. Eso atrae la inversión y también quiere decir que hay disciplina dentro de las políticas fiscales del país. Eso ayudaría. Y Nigeria también tiene barreras comerciales que distorsionan el flujo del comercio y eso se podría mejorar considerablemente para ayudar a las personas en Nigeria para que puedan avanzar. Ahora, soy consciente de la situación compleja que enfrentan. Hay armas que llegan por el norte de África y llegan a personas que no son de Nigeria, que están creando violencia en el país, lo cual es una situación realmente desafiante para el gobierno. En el mundo entero, todos debemos entender la fragilidad que afecta a varias partes del mundo, pero especialmente el Sahel y el área de África subsahariana, en donde llegan armas de fuera de África y eso representa una fuerte carga para los gobiernos en ese continente. Ahora, volviendo a Nigeria, tienen muchas oportunidades gracias a sus recursos naturales, gracias a su pueblo y creo que su crecimiento se aceleraría, se mejorara sus políticas. La próxima pregunta llega de Marruecos y esto traducido al árabe. ¿Qué deben hacer los estados importadores de petróleo como Marruecos? Yo estoy en Marruecos hace un mes y realmente es una situación desafiante puesto que los precios de la energía han aumentado abruptamente y Marruecos necesita energía para producir fertilizante, necesita fertilizantes para sembrar cultivos, incluido el trigo, y todo esto es importante para la gente que vive en Marruecos. Se está creando un desafío, que es tanto fiscal como social, para poder reemplazar las fuentes de energía. El hecho de que este choque energético haya sido tan abrupto ha afectado a muchos países del mundo. Marruecos no está sola. Muchos países están en la misma situación, reaccionaron rápidamente y en forma inteligente, lo cual es muy positivo. Están buscando contratos que les permitan asegurar el suministro futuro de energía así sea a un precio más elevado. Lo más importante para el mundo es permitir que el suministro que existe, es decir, en gas natural licuado, por ejemplo, dejar que ese suministro vaya a los países más pobres y que no se absorba en reservas acumuladas. Hay que dejar que esto fluya a los países que necesitan ahora ese combustible y luego buscar nuevas fuentes de suministro para el futuro. Esto hay que tratarlo como un desafío de largo plazo para el mundo, donde tenemos que aumentar la oferta de energía. Ahora, tomo nota del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 de Naciones Unidas, que habla de acceso a la electricidad para las personas en el mundo entero. Y nosotros tenemos 800 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. O sea que es importante fortalecer la capacidad de las redes, de la carga de base en muchos países del mundo para aumentar el acceso a la electricidad. Y eso permite utilizar fuentes de energía renovable. Tiene que haber una inversión sustancial en la columna vertebral del sistema eléctrico internacional en términos de carga de base y la red energética para superar esta crisis. Muchas gracias. Siguiente pregunta de Hermes y Mepajo, del Gobierno de Mongolia. El Banco Mundial anunció un paquete de respuesta de 170.000 millones para ayudar a los países que están enfrentándose a cargar la deuda como Mongolia. ¿Podría brindar detalles al respecto, por favor? Jonathan Wheatley. Muchísimas gracias. El Banco Mundial opera a través de programas nacionales y regionales. Están con directores nacionales, regionales, directores de grupos de práctica para tener programas eficaces para el país, ya sea Mongolia, ya sea Nigeria o ya sea Ghana, los países que se han mencionado a día de hoy. Lo clave es tener planes, programas para el país que beneficien a las personas del país y que permitan que se solucione el problema de la pobreza y que la renta media aumente para ver qué es lo que va a causar más inversión en el país, que sea productiva. Entonces, queremos esos programas e intentamos expandirlos rápidamente en aquellos países que están progresando hacia resultados positivos. Con frecuencia, en una crisis como esta, vamos a estar asignando más fondos para programas de protección social, es decir, que están dirigidos estos subsidios a los más pobres para que puedan, entonces, tener un camino para salir de la crisis y luego tener nuevas empresas, empezar nuevos empleos, generar empleo y superar, como digo, esa crisis. Ese va a ser el enfoque que vamos a seguir por todo el mundo. Los 170.000 millones incluyen fondos de la IFE. Muchas gracias a los donantes. Es uno, o es, mejor dicho, el fondo fiduciario más grande del mundo, ayudando a los pobres del mundo. Es eficaz. Y así ha habido una reposición en diciembre del año pasado y va a empezar la nueva reposición el 1 de julio. Va a estar disponible más o menos 93.000 millones de dólares a lo largo de los próximos tres años, empezando el 1 de julio. Entonces, dentro de esos 170.000 millones de dólares, esperamos gastar 50 en compromisos en ese trimestre actual fiscal, en los próximos tres meses, esos fondos de la IFE-19 y luego la IFE-20. Hay un componente muy importante también de la Corporación Financiera Internacional, la IFC, que es la rama privada del Banco Mundial, que también invierte mucho en compañías, en los países en desarrollo. Y MIGA también. La Autoridad de Garantía del Banco Mundial también puede ser útil en ese proceso de recuperación por estas crisis o de estas crisis que se superponen. Gracias, Yuka Haya del Wall Street Journal. Se ha avisado de la fragmentación de la economía mundial esta semana. ¿Cuál va a ser el impacto de esta fragmentación en la economía mundial? Pues es vital para el crecimiento mundial que continúe habiendo flujos comerciales transfronterizos y de inversión también. Esto es cierto incluso dentro de los países. Si uno intenta crecer el país solo con los recursos de una ciudad, pues no va a ser tan eficaz como si se pudiera mover capital dentro del país y comerciar de manera transfronteriza. Hay una cláusula en Estados Unidos que alienta al comercio nacional, pero lo mismo se aplica a las fronteras. Los vecinos son los mejores socios comerciales y esa apertura es muy importante. Así que yo quería dar este telón de fondo porque el comercio y la inversión tienen que ser transfronterizos. La fragmentación va a restar a la productividad del capital mundial. Entonces yo creo que va a haber un esfuerzo, un ímprobo esfuerzo, para tener menos dependencia de Rusia para temas de abastecimiento energético y de China para la cadena de suministro. Ha habido una sobredependencia en ese sentido y eso podría ser bueno para China también porque las cadenas de suministro específicas, al ser menos dependientes de China, va a permitir a China pasar a otros sectores también y moverse hacia los mercados del futuro. Así que yo no veo esto como algo negativo. Es un paso necesario para el mundo el buscar un crecimiento comercial regional, buscar a vecinos como socios comerciales. México y Canadá son socios muy importantes para Estados Unidos y para México, pues Estados Unidos, por supuesto. Esto puede mejorarse, aumentarse y que haya una relación comercial todavía mucho mayor. Yo estoy seguro entonces de que el mundo va a continuar ampliando el comercio. Este sentimiento se va a fomentar esta semana para que se abran los mercados y se expandan durante la crisis. Esa es la respuesta adecuada ante la crisis. Yo hice una declaración conjunta con el Fondo Monetario Internacional, la OMC, y el Programa Mundial de Alimentos la semana pasada, diciendo precisamente todo esto, que es importante que el mundo aumente el suministro y no cierre los mercados, no los fragmente a medida que vamos avanzando en esta crisis. Muchísimas gracias. Nos queda tiempo para una pregunta de Nikkei Aisha. Ha dicho que ha habido una asignación inadecuada por parte de los bancos centrales, asignación inadecuada de capital. Podría explicar de qué se ha tratado. Antes del 2008, los bancos centrales más grandes del mundo emitían bonos, instrumentos a corto plazo. A medida que pasan activos de larga duración, eso cambia la asignación de capital de manera fundamental de todo el mundo. Se saca de las pequeñas empresas y se invierte en grandes empresas. Esto lo vemos en las estadísticas sobre desigualdad que han empeorado a lo largo de los últimos años y también esa ralentización del crecimiento nominal, incluso a medida que los bancos centrales estaban viendo crecer sus hojas de balance, estimulando el crecimiento nominal. Hemos visto que las rentas medias se han quedado estancadas. Esto no solo los bancos centrales, las políticas fiscales también han aportado a esta concentración de riqueza y capital en los segmentos más ricos de la población. Esto es una asignación inadecuada. Si uno alienta a esos que tienen más capital a asumir más deuda, más préstamo, eso no va a ser una asignación adecuada de capital. Yo espero que a medida que intentamos solucionar la crisis actual uno de los pasos claves sea que los bancos centrales y las autoridades fiscales utilicen todas las herramientas que tengan para mejorar esa asignación y permitir una asignación de capitales que se concentre más en las pequeñas empresas, nuevas empresas y países en desarrollo. Esto es algo crítico para solucionar el problema de la desigualdad, reducirla, reducir también el problema de la fragilidad que está afectando a muchos países del mundo. Yo he visto en días recientes y me ha complacido que se ha hablado de que los bancos centrales van a pasar de utilizar solamente aumentos en los tipos de interés y van a utilizar otras herramientas como una reducción de la hoja de balance. También se ha hablado de utilizar herramientas regulatorias para que el capital sea mejor asignado a las pequeñas empresas. Debería también hablarse de la duración de esos activos de los bancos centrales porque ha habido duraciones demasiado largas. Hace que esto salga al capital de las empresas pequeñas y vaya a grandes empresas y a gobiernos. Esto no es óptimo desde el punto de vista del crecimiento. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Con esto se concluye la conferencia de apertura de las reuniones de primavera en 2022. Gracias, señor Malpass. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias.